¡Samos! ¡Rapot! ¡Numus! ¡Suscríbete! y 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 sí Los 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 que hay que tener alirante la más allá de que no más se tiene que estar bien ya 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 sudah pernah diserang dengan senjata belum belum ya baru ini rasanya itulah Al-Watil lakailman karomah ucapan kita bisa membahayakan makanya disitu kita dilatih untuk menjaga ahlak salah lahir atau batin y la hermosa terutama dari sikap atau ucapan kita untuk menjaga karena dari ucapan sudah bisa membahayakan itu Oh dipakai lagi masih malam ini sudah praktek penyembuhan saudara kita dari pangkal Pinang semoga ilmu bermanfaat barokadunia akhirat ini hanya seni tujuan utama bukan itu tujuan utama adalah memperbaiki afak secara lahir ataupun batin untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih salam